Hoy estamos con Antonio Tejeda, asesor jurídico y secretario de Avante, Asociación de Vendedores Ambulantes de Tenerife. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, muy buenas tardes a vosotros también por invitarme. Bueno, esta Asociación de Vendedores Ambulantes de Tenerife, ¿cómo surge? Bueno, pues a ver, el sector está bastante desestructurado desde hace bastante tiempo, ¿no? Yo creo que es de siempre, como aquel que dice. Y nuestro objetivo era promocionar este sector, que es bastante económico e importante en la isla. Hace tiempo que teníamos la idea de crear la asociación para ayudar al colectivo. Y bueno, ya nos animó los últimos acontecimientos que pasaron, en este caso, en Ico de los Vinos. ¿Y qué problemática ha habido en Ico de los Vinos? Bueno, a ver, la mayoría de los vendedores que están en Ico, pues son también vendedores que se mueven por toda la isla. O sea, hay vendedores ambulantes por toda la isla que van recorriendo, pues, de 30 ferias, distintos mercados, dependiendo, pues, de las circunstancias de cada momento. En Ico de los Vinos, concretamente, pues, se encuentra hay un, lo que llaman ellos desde el ayuntamiento, los domingos feriados. Entonces, la plaza Domingo Cáceres, la plaza que también se le llama, aunque no es su nombre, la plaza de San Marcos, pues, ahí se venía poniendo una 50 y tanto, incluso hasta 60 carpas, los domingos sobre todo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que en un momento determinado, pues, el ayuntamiento, que es el nuevo ayuntamiento, después que ha salido de las elecciones, que no es continuista, o sea, quiero decir que no es el mismo que estaba antes, antes estaba la coalición canaria, ahora está Alternativa Ico de los Vinos, gobernando concretamente en minoría. Pues, nada, decidí que hay una serie de incumplimientos por parte de algunos de los vendedores, porque habían hecho, pues, algún control y, por lo que se ve, pues, alguno no tenía, no estaba dado de alta como autónomo, alguno no tenía el permiso de licencia, a licencia de alimentos, bueno, lo que es el permiso para manipulación de alimentos. Y, bueno, pues, sorpresivamente, pues, el día 20, a ver si veo el calendario, el día 23, el día 23 de julio celebran el último domingo feriado, el martes 25 le comunican por WhatsApp, que ni siquiera lo hacen por escrito, lo hacen por escrito, pero a través de WhatsApp, de un grupo de WhatsApp, que se va a cerrar el mercado, porque, bueno, porque hay una serie ahí de irregularidades, y, bueno, digamos, como se dice vulgarmente, que los deja todos en la calle. Claro, esto es, ¿cómo te diría? Imagínate que en cualquier calle de cualquiera de nuestros municipios de la isla o de cualquier parte del país, pues, el ayuntamiento detecta en algún municipio, en algún comercio local normal que no se están incumpliendo las normativas y cierra, pues, todos los comercios de la calle, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si me estoy explicando, o sea, si hay 50 o 60 puestos que están abiertos y hay algunos que no están incumpliendo, bueno, pues, tendrás que, obviamente, cerrarlos de forma previsional o permanente, ya veríamos, pero lo que no puedes hacer es cerrar todos los puestos, ¿no? Y se ve otras posibles intenciones, ¿no? Esto es lo que hizo, bueno, que al final fuera ya la mecha que ya terminara de prender el fuego, por así decirlo, del germen del inicio de nuestra asociación. No ya como un castre reivindicativo por el hecho de esto que había pasado, que también, ¿no? Porque nosotros lo que no queremos hacer es una batalla ni con el ayuntamiento de ICO ni con ningún ayuntamiento, al contrario, aquí lo que se trata es de colaborar, pues, entre tanto los propios vendedores como, por otro lado, pues, los ayuntamientos y las entidades que correspondan en cada sitio. Pero, claro, si te encuentras concretamente aquí, en ICO de los Rinos, con esta situación, además, incumpliendo el propio ayuntamiento su propia ordenanza, porque dicen, oiga, es que ustedes, algunos no tienen los trándalos de alta como autónomos, algunos no tienen el permiso de manipulación de alimentos, pero también se salta la ordenanza que dice que, como mínimo, se avisará con 15 días de antelación al cierre de un mercado de este tipo. O sea, se están saltando su propia ordenanza de venta ambulante. Entonces, ¿en qué quedamos? Es que solamente vamos a cumplir las ordenanzas una parte y la otra no. Yo creo que, como mínimo, tendría que haberselo pensado de otra forma. Y es que, además, es que había personas que estaban dados de alta como autónomos y que se dan de alta como autónomos exclusivamente, pues, para los días que están en esos mercados. Claro, porque, claro, un autónomo no sale nada barato en este país para que estén todo el mes dados de alta. Y, veces, pues, hay personas que se dan de alta exclusivamente, pues, para ese fin de semana, para los otros días, bueno, para algunos, cuando les interese. Bueno, pues, el 23, vuelvo a insistir, domingo 23 fue el último mercado. Martes 25 se dice que se va a tener una reunión. En esa reunión se les explica que, debido a estas irregularidades, se iba a cerrar y que a 1 de septiembre, esto fue, ya le digo, el 25 de julio, que a 1 de septiembre se retomaba. Se ha incumplido, se ha incumplido. Es que no se ha retomado. Lo que han hecho es abrir, dentro de la Plaza del Drago, abrir varios puestos, abrir la posibilidad de que varias personas pudieran allí exponer, que, además, la Plaza del Drago no tiene absolutamente nada que ver con la Plaza Domingo Cáceres. ¿Por qué? Porque la Plaza del Drago es un sitio que se encuentra dentro del Drago, que tiene un difícil acceso, que tiene menos vista que lo que es la propia Plaza de San Marcos, Plaza de Domingo Cáceres, que tiene mucho más paso, que tiene más… De hecho, los 5, 6, 7 personas que están vendiendo allí ahora lo dicen, es que no venden ni la cuarta parte de lo que estaban vendiendo, ¿no? Entonces, volviendo otra vez al inicio, esto es lo que hace ya que, bueno, teniendo en cuenta que esto es un sector bastante desestructurado y que la economía de la isla es importante, nosotros pensábamos, pues, de darle de alta a una asociación que ayudara en la problemática. Y el objetivo de la asociación, aparte de tratar de buscar una solución con lo que ha pasado en el ayuntamiento, ¿tiene más objetivos, quizás, para tratar de regular un poco o de mediar con los distintos ayuntamientos de la isla? ¿Cuál es el objetivo principal en estos momentos para vuestra asociación? Sí, bueno, el inicial, aunque no el único, y, por supuesto, pues, sería el de la defensa de los asociados ante la Administración Pública, ¿no? La defensa, la ayuda, la colaboración, ¿no? No lo tomemos como algo, como un ataque, ¿no? Como tal, ¿no? Pero, claro, al mismo, por ejemplo, en el caso de ICO, pues, teniendo en cuenta que ya tenemos una problemática y que, además, no se le ha dado solución, según prometieron, para 1 de septiembre estamos hoy a 19, si no me equivoco, ¿no? Pues, es sentarnos con el ayuntamiento, con el concejal de área o con quien diga el señor alcalde o con la propia alcaldía e intentar solucionar este problema. En otros ayuntamientos donde pueda haber otra, pues, igual, o en otros ayuntamientos que no haya ninguna, pues, el intentar mediar para que se den las condiciones idóneas para que tanto una parte como otra, pues, vean satisfechos sus intereses, ¿no? Por un lado, el ayuntamiento y en la localidad, para que vea que tiene un mercado ambulante dinámico y, por otro lado, los vendedores que vean que, efectivamente, le pueden dar de comer a su familia. O sea, la defensa de los asociados ante la Administración Pública, pues, es fundamental, ¿no? Por otro lado, también, el desarrollo de la legislación reguladora de la venta ambulante, a ver si hablamos de que cada municipio tiene su propia regulación, es tan dispersa, está tan atomizada que, obviamente, y además es precaria, ¿no? Ha quedado de manifiesto que es precaria. No recuerdo mal, no recuerdo bien si es la de ICOS completamente la que tiene por lo menos 10 o 12 años de antigüedad. Las demás están más o menos por el estilo, son normativas antiguas, ¿no? De alguna forma vamos a intentar porque nuestra asociación es de ámbito insular, ¿no? O sea, que abalca toda la isla y, por tanto, no solamente se centra en una problemática concreta que haya, pueda haber ahora en ICOS, sino que en cualquier problemática que pueda haber en la isla o, simplemente, en la buena gestión del mercado ambulante en cualquier parte de la isla, ¿no? Sí. ¿En qué situación se encuentran ahora mismo los vendedores ambulantes afectados por el Ayuntamiento de ICOS? La mayor parte de ellos, entiendo que ahora mismo no tienen actividad o la tienen muy limitada. Sí, no, la mayor parte de ellos están sin actividad porque no se ha vuelto a abrir. De hecho, esto, la gestión de mercado la llevaba el Ayuntamiento a través de una concesión con ICOTENSA. No sé si se llama exactamente así, ICOTENSA. Ahora parece ser que van a llevarlo directamente desde la concejalía de área de comercio. Pero es que todo esto, además, lo dice ICOTENSA a través de WhatsApp. O sea, no se da información por escrito, no se le manda una información por escrito a los ambulantes, a los mercaderes y se les dice oiga, pues vamos a hacer esto, le estamos dando este plazo para que sepan que vamos a cerrar en un mínimo de 15 días, como dice la ordenanza, se lo vamos a decir por escrito para que sepa qué es lo que pensamos hacer. No, no, aquí se dice todo por un WhatsApp. Además, se dijo después del 25 que iba a haber una reunión que nunca se ha tenido. Simplemente lo que se ha abierto ha sido en el Drago, en la zona del Drago. Y ya te digo, creo que son 7, 6, 7 los mercaderes que hay no están acudiendo. Cuando nos hemos encontrado con momentos puntuales de hasta 60. Entonces, son muchas familias las que se están quedando, de alguna forma, sin comer o por lo menos sin poder aprovechar un mercado importante como es el DICOTENSA, ¿no? Sí, 60 vendedores en esa zona, pero no sé si podría saber, más o menos, qué número de vendedores ambulantes pueden haber en la isla. Hombre, la verdad es que desconozco ese dato. Espero que cuando nos reunamos con el Cabildo, que espero que nos reciba, cuando le pidamos, porque estamos recién creados y tampoco hay pasos que todavía no hemos dado, pues que nos dé esa información, entre otras cosas, pues para podernos mover y podernos acercar más a esos vendedores ambulantes, ¿no? Nosotros desde el primer momento, y como yendo con los tiempos en los que nos movemos, pues lo primero que hemos hecho es crear nuestro Facebook, nuestra red Instagram, nuestro TikTok y todo esto, y vamos llegando a los vendedorismos, tenemos unos 55, creo que estaba esta mañana, los 57 asociados, teniendo en cuenta que llevamos, se puede decir, dos días en marcha. Entonces, la verdad es que es un volumen, yo creo que es bastante importante, teniendo en cuenta el poco tiempo que llevamos en marcha, ¿no? ¿Cuántos más puede haber en la isla? Hombre, teniendo en cuenta que hay muchos mercados ambulantes por toda la isla, la verdad es que tiene que haber un buen número, no sabría aventurar si puede haber 300, 400 personas que al final se estén moviendo. Esto fuera parte de los mercados, como Mercado África y este tipo de mercados, que es otro tipo de mercado, ¿no? Teniendo en cuenta que nosotros somos lo que se llama mercado ambulante o no sedentario, ¿no? Que es como lo denomina la ley, ¿no? De comercio minorista. Entonces, bueno, pues si nosotros ahora mismo estamos aparcando unos cincuenta y tanto esta mañana, ya te digo, estaba por ahí la cosa, unos cincuenta y dos creo que estaba, pues a lo mejor estamos abarcando pues la cuarta parte de lo que hay en la isla. Pero estoy hablando un poco, la verdad es que con una estadística semi-inventada, ¿no? Porque no lo sé, ser las personas que están ahí no con nosotros, no las que pueden al final pertenecer, ¿no? Sí, es pronto para tener un número concreto. De todas formas, ¿sois una asociación pionera en este sector, en las islas? ¿Sabes si existen algún… Bueno, hay una asociación de mercado ambulante de Canarias que yo la verdad es que no sé si sigue en funcionamiento, porque ya sabes que las asociaciones se crean y luego a partir de un tiempo muchas veces dejan de estar en funcionamiento. Como no se lleva ningún control para que se actualicen los ficheros, pues si te metes en los ficheros de… Tanto del Ministerio del Interior para ver esto, como lo de la propia comunidad autónoma de la de Canarias, pues por ejemplo este que te digo de Canario como tal, de ámbito canario, yo he visto que no tenía actividad en principio, salvo que me estoy confundiendo, desde el 2010-2012. Había una asociación también de ambulante, en este caso que estaba en la laguna, la última referencia que yo le he visto en su Facebook es de 2013, o sea, estaríamos hablando de 10 años. Entonces, no sabías decirle si siguen existiendo. Está claro que entonces en este caso, como mínimo han existido pioneros como tal, no somos. Lo que sí pudiera ser los únicos que estamos en el momento. Pudiera ser, pero lo desconozco. Pero sí es probable que seamos los únicos que por lo menos estamos en el activo. Bueno, ¿y qué dificultades tienen los vendedores en el día a día? Aparte de los problemas que nos ha comentado, pero ¿qué dificultades puede llegar a tener un vendedor para, digamos, tener esta actividad como método de vida? Bueno, pues tiene muchos problemas y la mayoría relacionados con los aspectos tributarios y de seguridad social, como todos los autónomos, porque muchas veces es reenostado el mercadeo ambulante, pero es que un señor ambulante al final tiene que cumplir con la legislación tributaria y de seguridad social, igual que cualquier otro autónomo. Es decir, tiene que estar dado de alta como autónomo, tiene que estar dado de alta en el epígrafe correspondiente, a través de, bueno, de la alta que se produce en Hacienda con el modelo 036 o 037. Y, hombre, concretamente en el tema de autónomo, y teniendo en cuenta que estamos en un país que no se potencia para nada el tema autónomo, porque no se pueden estar cobrando 200 y pico, casi 300 euros, desde el minuto cero que inicia una actividad cuando no sabes si vas a tener ventas, pues la verdad que, hombre, es bastante triste, ¿no? El panorama no solamente del mercado ambulante, sino en realidad de los autónomos de este país, ¿no? Sí es cierto que ha habido unas modificaciones importantes y ahora en el 2023 se empieza a pagar a través de unas tablas y tal, pero igualmente la cuota más baja estaba en, no recuerdo bien, en 220 o algo así, porque ahora hay unas tablas y se tienen muy en cuenta unas tablas progresivas en cuanto al nivel de ingreso que vas obteniendo, así vas a pagar un poquito más o menos. Si no recuerdo mal, el mínimo está, no sé, tendré que buscar sobre 120 o algo así. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que el vendedor ambulante se tiene que dar de alta igual. Es verdad que se puede aprovechar de una tarifa que antes era la tarifa plana de 60 euros, ahora la han aumentado a 80 euros y hay una diferencia importante. Bien, es cierto que la ley introdujo una posibilidad, bueno, ya hace tiempo que la introdujo, la posibilidad de que se pudieran dar de alta por día. Es decir, yo necesito este fin de semana, porque yo imagínate que monto solamente los fines de semana, sea en ICO, sea en Tacolonte, sea en Buenavista, sea donde fuere, y bueno, pues me doy de alta, imagínate, viernes, me doy de baja el domingo noche o ya para el lunes, y así pues estoy los fines de semana y pago de parte de forma proporcional. Pero nada, no, es que ahora resulta que solamente puedes hacer tres veces eso al año. Solamente te puedes dar de baja y alta en el periodo que tú quieras pagando solamente esa parte proporcional por rateada, solamente tres veces al año, dice la ley ahora. Y el resto de veces, todas las que superen las tres veces al año, resulta que se va a contabilizar el mes que te des de alta desde el primero de mes y cuando te des de baja desde el final de mes, de tal forma que al final vas a pagar el mes completo. El mes completo. Entonces resulta que a lo mejor te viene, no sé, vamos a suponer a Tacoronte. No voy a hablar solo de Icoque, que parece que quiero hacer sangre con esto y ni mucho menos. No quiero que nuestro alcalde piense que esto es algo que va contra él ni con el ayuntamiento ni nada, ¿no? Pero cualquier otro ayuntamiento. Y te tienes que dar de alta solamente el sábado y domingo. Pero como ya has pasado estas tres veces en la que te puedes dar como desgracia de alta y baja sin que tengas otra penalización, ahora resulta que a partir de ahí solamente vas a estar sábado y domingo y sin embargo, en ese mes me refiero, y sin embargo de esos dos o tres fines de semana solamente vas a tener que pagar los 220-230 euros, dependiendo de tus ingresos. Obviamente es una barbaridad. Pero no para nosotros solos, sino también obviamente para cualquier otro autónomo, ¿no? Luego, por otra lado, pues está el tema de Hacienda, pero bueno, esto es normal. Tanto ganas, tanto pagas. Recoges un IVA y luego obviamente lo tienes que devolver a Hacienda porque no eres más que un recaudador. O sea, esa es la problemática pues tributaria y de seguridad social. Luego está la problemática pues de la venta, no de la desregularización porque al final tienes pues la ley de comercio minorista, tienes la ley autonómica, tienes las ordenanzas municipales. Pero claro, ya te digo, la verdad es que está muy disperso en el sentido de que es bastante distinta, ¿no? Es bastante antigüada, ¿no? Porque está claro que una de nuestras pretensiones es mejorar esta actividad económica y promover lo que es la autogestión. O sea, una autogestión y mejora en la que desde la nueva entidad, esta nuestra entidad nuestra, se prevé la implantación incluso de las nuevas tecnologías, ¿no? Es complicado porque, claro, están muy limitados en los días que pueden vender y pueden surgir muchísimos otros problemas, incluso de tipo meteorológico, que puedan condicionar mucho las ventas de los vendedores y, sin embargo, están obligados a cumplir con la regulación. Claro, efectivamente. Porque al final un autónomo que tiene un comercio al uso y está obviamente también muy precario, vuelvo a insistir, en el tema como autónomo, por el tema de las cuotas y tal, ¿no? Hay países de nuestro entorno donde se va, se paga a partir de una cantidad determinada y aquí no pasa eso, ¿no? Ahí se acercan, o como puedan irse de Portugal, o como puedan ser de Irlanda, que lo conozco además bastante, bastante bien ese mercado también, ¿no? Además del portugués. Y pues además es lo que usted dice, es que si encima está lloviendo, pues esos puestos al final es que no va a ir nadie porque esto al final es una especie de paseo. Hay gente que va exclusivamente porque se encuentra en este mercado también, pues, con alimentos, a lo que hay que tener obviamente, pues, el carnet de manipulador de alimentos, como comentaba antes, pero hay otros que van también buscando ropa y otros que van buscando, pues, manualidades, artesanía, para lo cual se requiere un carnet especial. Entonces, el mal tiempo, pues, condiciona que estés al aire libre, ¿no? Tienes una carpa y de alguna forma te proteges tú y protege tu artículo, pero no estás protegiendo al comprador, ¿no? Entonces, bueno, son situaciones precarias. Y es que hay gente que vive exclusivamente de esto. Es que es así. Hay de estos 60, por ejemplo, que te he dicho que suelen abrir aquí en Icox, es que una buena parte, si no más de la mitad, viven solamente de esto. Hoy montan en Icox, mañana se van. Ahora, por ejemplo, tenemos el viernes, tenemos reunión con la concejala de comercio de Tacolonte, pues, bueno, para ver un poco cómo se va a hacer para la fiesta de Santa Catalina, pues, bueno, cómo se va a hacer, cómo se va a hacer el tema del montaje, para que se informe esto y, bueno, lo que la señora concejala también nos quiera comentar. Nosotros encantados, ¿no? De hecho, para eso hemos nacido también, para que cuenten con nosotros y, entre todos, pues, pongamos de nuestra parte para que esto se haga de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, pues, es importante. Nosotros, por ejemplo, de hecho, también estamos, con el poco tiempo que llevamos, estamos negociando el tema ya del kit digital para que nuestros socios puedan tener de alguna forma una implantación digital y si se digitalice un negocio que parece tan raro que se pueda digitalizar como el mercado ambulante, pues, sí se puede hacer perfectamente. Lo que más hay que llegar es acuerdos. O, por ejemplo, la obtención de convenios de colaboración con entidades aseguradoras para la creación de seguros de responsabilidad civil y otro tipo a nuestros vendedores ambulantes, ¿me entiendes? Todas estas cosas, pues, hace que nuestra asociación, pues, sea muy interesante y, bueno, la prueba está, ya te digo, que en principio tenemos unas 50 personas y va a ir creciendo. Esperamos que en breve hacernos con, bueno, la mayoría de los vendedores ambulantes, si creen que efectivamente podemos ser de ayuda, ¿no? Y yo creo, obviamente, que sí, ¿no? Pues, Antonio, ¿cómo se pueden poner en contacto con la asociación? ¿Qué medios? Bueno, entiendo las redes sociales que nombrabas, pero ¿hay algún método más directo o de alguna forma específica que quieras indicar para que…? Y, bueno, sí, hemos creado nuestra red de Facebook, que ya sabes que es donde se suele mover la mayoría de las personas, sobre todo, no los ya tan jóvenes que se dedican más al TikTok y todo esto, pero aún así tenemos red en Facebook que se llama Avante, con V y con M, que sería el acrónimo de asociación de vendedores AM ambulantes de Tenerife, T, sería Avante, sería, tendríamos, y esa sería la denominación y acrónimo en Facebook. Luego tenemos, obviamente, nuestra red también de Instagram, la tenemos de TikTok, también con Avante. El correo electrónico lo tenemos como Avante, terminado en una F, avantef, arroba gmail.com. Y, por otro lado, tenemos también un teléfono, el 822-26-3001, en cualquiera de estos, por cualquiera de estos métodos, bueno, igual que vosotros nos habéis localizado, pues lo puede hacer también cualquier ciudadano interesado o ciudadana o cualquier otro vendedor, ¿no?, para unirse a esta gran asociación, ¿no? Pues, Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Deseamos que se resuelva toda esa situación en ICO de los vinos lo antes posible y os deseamos mucho éxito y gracias por compartir este rato con nosotros. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por hacer los ecos del nacimiento de nuestra asociación y por contactar con nosotros. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.